Dios bendito ¿Sabes por qué tengo que estar aquí? Porque en la foto se veía un palo rojo, eso estaba aquí ¿Aquí estaba eso? Los policías tenían en la miedo ¿Eso como lo...? ¿Eso como lo...? Ahí era lo que estaba ¿No? ¿O que el hueco está cayendo? Sí No, 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 no Ahí ya tiene un poco de plato En el video que yo hice